Música Hey whatsapp como estan? Soy Cesar Baeza y para los que no me conocen soy fotógrafo Si me sigues en mis redes sociales como Instagram o TikTok Debes haber visto que he estado subiendo muchísimas poses para que te hagas en tus fotos Y el dia de hoy lo que quiero hacer es juntarlas todas en un mismo video Y meterle unas cuantas mas para que tu las apliques Y tambien yo como fotógrafo a la hora de tomarte las fotos Noto mucho si estas segura de ti misma, si estas timida Si o que quieres reflejar tu Entonces ten en mente eso, intenta reflejarlo Y que hoy te das algo de todo Asi que respira, ponte comoda y vamos a empezar La dinamica va a estar asi Yo aqui tengo la computadora y voy a estar pasando todas las fotos A ustedes van a estar apareciendo por aca El resto es hacer las 50 poses en 5 minutos Asi que vamos a ver que pasa Y por que no estas en uniforme? Vale aqui van a tener un cronometro para que ustedes vean el tiempo que llevamos Obviamente van a ver cosas recortadas para que sea mas facil para ustedes Comenzamos Segunda Imaginen que es su vestido Y lo vuelan Y lo vuelan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por último voy a poner un reto. Gracias por ver el video. Gracias.